La inclusión en el acto de amar. Amar incluye tolerar, perdonar, redimir, olvidar y volver a empezar. Amar incluye lo diferente, complementando y unificando todo para construir el bienestar. La conciencia, la evolución de la espiritualidad y lo real en favor de todos y todo lo existente por igual. Amar incluye paciencia, misericordia, solidaridad, empatía, humildad, respeto, discernimiento, generosidad y bondad. Amar implica compartir, aprender, ceder, aceptar sin ser condescendiente o cómplice del capricho, la negligencia, la soberbia, la pereza, la comodidad, la vanidad, la inequidad y la iniquidad. Amar es observar, exaltar y celebrar únicamente lo bueno, puro, santo y sagrado existente en todos y en todo. Amar es la oportunidad más grande, el acto más noble y elevado, el aprendizaje supremo y magnánimo y la responsabilidad inexorable, inmanente e implícita de todo ser humano. Amar es la máxima victoria y tú eres la luz. Te amo allí en donde estés. Te amo, Padre, por sobre todas las cosas. Amén. Amén. Amén.